El hecho que yo me encuentre acá hoy es porque la actual reina le surgió un imprevisto, entonces viene yo en su representación como segunda a su mandato, digamos, como primera princesa. ¿Cómo se dieron las cosas? Porque nos contabas que vos particularmente tampoco estás acá en JB. No, me encuentro estudiando en Salta, la verdad fue todo muy imprevisto. La dire, le agradezco por la invitación a la directora del colegio organizador, la señora Miriam Centeno. Ella se comunicó conmigo y bueno, me consultó si podía venir y le dije que sí. Sí, sí, feliz y muy agradecida con ella. Bueno, ¿estás viviendo ya, radicada en Salta hace un tiempo o estás yendo y viniendo? ¿Cómo haces? Sí, ya va a cumplir un año de que estoy ahí, estoy estudiando, estoy haciendo primer año de la carrera de abogacía. Bien, hasta el momento, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Sanina, y contanos, ¿cómo viste la ciudad después de este año que de alguna forma no pudiste venir? ¿Cómo lo viste? ¿Viniste específicamente para esto o pasaste por la familia también? Sí, pasar tiempo, compartir con mis familias, que son los que siempre están apoyándome en todos los sucesos que me acompañan. Feliz, el pueblo, algún lugar muy tranquilo, la verdad que no lo cambiaría. La ciudad es muy complicado, muy complejo a lo que es acá, la verdad es tranquilidad total para mí venir. ¿Vos notaste entonces también el cambio de ritmo de vida que tal vez se tiene en Capital, a diferencia de acá? Sí, sí, la verdad que sí se nota, como te digo, allá es muy ruidoso, tiene muchos contrastes, digamos, como es acá muy tranquilo. ¿Se extrañaba un poco esto ya, de esta tranquilidad, está un poco más de paso? Sí, sí, la verdad que sí, más que nada mi familia, sí, es un duro despegue de la familia, así que sí. Bueno, y contanos hoy cómo viviste, porque, a ver, esto es un poco de rememorar lo que pasó hace ya prácticamente dos o tres años, digo, ¿cómo lo viviste vos particularmente? Sí, la verdad que le decía a las chicas que más tranquila, que ya con más experiencia, como te digo, ya vivida, entonces con más tranquilidad, sí. ¿Pudiste hablar con alguna de las candidatas, darle algunos tips tal vez, digo vos que ya viviste un poco lo que es esta elección de reina? Sí, le dije que más que nada seguridad en ellas mismas, que eso es lo importante, con eso ya tienen todo ganado, digamos, es importantísima la seguridad. Y esto de seguir estudiando, te sirvió un poco, me parece, incluso para la oralidad, ¿no? En vos, se te nota una chica más segura, digo, no sé cómo te sentís vos particularmente. Sí, la verdad que en el ámbito en el que estoy se desenvuelve muy bien, o sea, es bastante soltura al hablar, necesito, así que sí, bien. ¿Cómo te sienta esto de reina, así como estás vestida ahora particularmente? ¿Te viste ya o no? Sí, la verdad que como te digo, son muchos sentimientos, muchos recuerdos encontrados, la verdad que feliz, esto es algo hermoso que se vive, así que sí. ¿Pudiste transmitir eso al resto de las chicas? Digo, porque obviamente todo el mundo habla, pero desde afuera quizás se ve una cosa, vos viviéndolo desde otro lugar me parece que también es importante. ¿Vos pudiste transmitir eso que lo viviste tal vez a las chicas? Sí, le decía, como te digo, que mucha seguridad en ellas, que todo es posible con dedicación y esmero, todo se puede lograr, así que sí, traté de darle algunos consejos, hacerla sentir segura de ellas, digo. Bueno, contanos ahora acerca de vos, más tarde, ¿viniste con otro vestuario, otra pizza? Porque digo, tenés que estar sentada allí en el trono, ¿cómo te ves? Sí, ya la verdad, como te digo, yo vine el jueves a la tarde, llegué, como se organizaba el viernes y bueno, se suspendió, salí el jueves a la noche, en media, 12 de la noche, me llevó mi papá a buscar el vestuario, lo que sería de gala, fue todo andar a las corridas como recuerdos anteriormente, pero bueno, feliz, ya con mi vestido, ya todo listo, así que sí. Bueno, felicitaciones, ojalá que todo salga muy bien esta noche y me parece que todos van a bregar porque así sea, ¿no? Muchísimas gracias, sí, invitar a toda la comunidad que viva esta hermosa fiesta, a apoyarlas, a todas son hermosas y sí, más que eso, apoyarlas.